Televisa presenta Amor, lo que pasa es que tu padre me acaba de correr de la habitación porque dice que vengo muy ebria ¿Me puedo dormir aquí desnuda? ¿Buena estrella? ¿Si? Si Jackpot 17 15 17 17 16 16 17 22 22 23 23 24 25 26 26 Gracias por ver el video.